¿Por qué desprecias al que tanto te ha querido? ¿Por qué traicionas a mi amor, a mi cariño? Mira que sufro por no ser correspondido Me estás dejando y no entiendo tu abandono Si me juraste ante la luna de otoño que tu cariño era mío y no de otro ¡Ay amor! ¡No te escondas corazón! ¡Ay amor! ¡Para mi gente bonita de corazón ranchero! ¡Ay no más chavalada! Quisiera odiarte Pero solo puedo amarte Quiero arrancarte de este pecho que te adora Pero no puedo El corazón me traiciona Dime qué pasa ¿Por qué te estás alejando A mí la duda y el dolor me está matando Muero de celos pero me estoy aguantando Dime qué pasa para no seguirte amando Música 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 CC por Antarctica Films Argentina